Señores, el lunes la vieron salir de la casa de los famosos con el 70% de sus votos. Y hoy la tenemos acá en vivo, la décima expulsada de la casa, Verónica Montes. Te saludo nuevamente, Verónica. Hola, chicos, ¿cómo están? Estamos muy bien, Verónica, pero tú estás mejor. Estás ahora ya respirando aire fresco, aire normal, porque había mucha presión dentro de esa casa. Esta mañana te entrevisté en Sin Censura y me criticaron a mí en las redes sociales que fui demasiado flojito contigo, porque tú habías hecho muchas cosas indebidas en la casa, traiciones y complots y cosas así. Pero es que, ¿esas son estrategias o qué fue lo que tú te arrepientes de haber hecho dentro de esa casa? Bueno, creo que todos han hecho complots, todos han hecho complots. O sea, creo que yo hice solo uno y no fue haciéndolo, fue tratando de cuidarme para no salir. Obviamente, para no salir nominada. No me arrepiento de nada. Lo que ha pasado en cada momento lo he sentido y por eso lo he hecho. Y hay razones por las cuales he hecho cada cosa en la casa. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte.